Esta canción está basada en una frase del poeta Miguel Hernández que dijo antes de que lo apresaran, despedidme, camaradas, compañeros y amigos, despedidme del sol y de los fríos. Despedidme de cuando sale el sol, despedidme de la hierba y del caracol, despedidme de la calle, despedidme del gueto y los murales en la noche dibujemos. Despedidme, despedidme del sol, despedidme del sol, despedidme. Saludo a la fábrica del llanto, producto y olvido, pues un trabajador, soy bienvenido. Te saluda en la boca, tus manos en la boca, tu trabajo me acorroca, saludo, saludo, despididme, despididme del sol, despididme del sol, despididme. Gracias, compañeras, compañeros. Dispedidme, despididme del sol, despididme. Saludo a la fábrica del pianto, producción volvido, post trabajador, soy bienvenido Saluda en la boca, manos en la boca, trabajo me acurta Saludo, saludo, despídeme, despídeme del sol, despídeme del sol Despídeme, despídeme del sol, despídeme y mañana te saludaré Despídeme, despídeme del sol, despídeme Despídeme, despídeme del sol, despídeme y mañana te saludaré Despídeme del sol, despídeme del sol, despídeme del sol, despídeme del sol Muy bien Ahora teragen